Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a su respectivo autor. Si gustan jugar conmigo al Fornite o Rocket Leage, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, y está en la descripción del video para que me agreguen. Mi Discord se encuentra en la descripción también, en donde se juega Fornite, Rocket Leage o Minecraft. Sin más relleno, continuemos con la historia. Ya era tarde en la noche cuando un Naruto Uzumaki abrió la puerta de su apartamento, antes de permitirse respirar adecuadamente. Al encender las luces, se reveló un detalle de su persona. Estaba severamente magullado y en cada paso que daba, se liberaba un leve gemido de dolor. Todo lo que el Genin quería en este momento era estrellarse en su cama mientras permitía que sus altos poderes de regeneración, Kyuubi, hicieran su magia. El día de hoy comenzó como cualquier otro día durante las últimas cuatro semanas después de que su equipo pasó la prueba Genin de Asuma Sensei. Su equipo se reuniría todos los días en el campo de entrenamiento 10. Se despertó un par de horas antes de la fecha de la reunión, para poder realizar un entrenamiento oculto. Principalmente ejercicios intensivos de chakras como control de chakras, ninjutsu y genjutsu. Dejaría el entrenamiento físico al entrenamiento de su equipo, ya que sería prudente entrenar contra su equipo o incluso contra Asuma Sensei en lugar de luchar contra sus clones todo el tiempo. Después de un par de peleas con el equipo, Asuma Sensei llevaría al equipo a la oficina del Okage para una misión de rango D. Cuando Naruto se enteró de la naturaleza de esos, se asustó. Dejó que su vívida imaginación siguiera su curso, imaginando cómo reaccionaría un Nidaime o Kage al escuchar lo que implicaba. Por supuesto, las misiones de rango D, o tareas como Naruto prefería llamarlas, no existían en tiempos de guerra. En ese entonces, la aldea ganaba su dinero con misiones más duras. Quizás, las misiones libres de riesgo, en ese entonces, eran entregar un pergamino a otra aldea. Después de que cesó el impacto, el equipo 10 obtuvo una tasa respetable de dos misiones de rango D por día. En realidad, fue por insistencia de Naruto, porque Shikamaru estaba a favor de no hacer ninguna misión. Naruto incluso convenció al Okage para que le diera una tercera misión en solitario de rango D, después de obtener la aprobación de Asuma. Argumentó que beneficiaría en parte a sus ingresos, de hecho, una de sus misiones de rango D en solitario fue la razón por la que estaba en el estado en el que estaba al entrar a su apartamento. Aparentemente, un civil quería probar sus habilidades de lucha contra un genin shinobi y Hiruzen no vio ningún daño en dárselo a Naruto, considerando su destreza en Taijutsu corroborada por Asuma. Por supuesto, Hiruzen no mencionó que el civil era en realidad un samurái retirado que abandonó el arte de la espada a favor de enfocarse exclusivamente en Taijutsu. El combate, si Naruto podía llamarlo, duró aproximadamente una hora mientras los oponentes intercambiaban golpes iguales entre sí. El cliente, por supuesto, tenía fuerza y experiencia, mientras que Naruto solo tenía agilidad y el conocimiento transmitido por el nidaime. Aún así, el cliente aplaudió al niño por su destreza en la lucha y le prometió que lo reportaría a Lokage al día siguiente. Para la experiencia de Naruto, fue una bendición. A su cuerpo, sin embargo no tanto. Hombre, te juro que ese tipo tiene huesos de acero. Bueno, supongo que mañana puedo dejar de entrenar para dormir bien. Esa fue la última oración que pronunció antes de desmayarse en su cama. Al día siguiente. Al sentir los primeros rayos de sol en su rostro, los ojos de Naruto se abrieron lentamente. Normalmente, estaría fuera de la cama mucho antes de que saliera el sol. Ahora que lo pienso, este fue quizás el primer día desde que se reunió con el nidaimeokage que se había quedado dormido. El dolor de ayer ahora era una simple molestia, el genin se levantó de la cama y siguió con su rutina matutina como si estuviera de vacaciones. Su equipo normalmente se reunirá en unas dos horas a partir de ahora, por lo que podría darse el lujo de tomarse su tiempo para prepararse. Desafortunadamente, su cuerpo estaba acostumbrado a acelerar esto, por lo que no tardó más de 20 minutos en cumplir con su rutina habitual. Eso significaba que tenía mucho tiempo que matar. ¿Qué hacer? Se preguntó. No le gustaban los paseos por el pueblo ni le gustaba visitar a alguien. Desafortunadamente, o afortunadamente en su mente, tanto su profesión como su pasatiempo estaban perfectamente alineados. Tenía que seguir entrenando en las artes shinobi para mejorar sus habilidades y subir de rango. Pero a él no le importaba, ni mucho menos en realidad. Al abrir su armario, Naruto tomó dos pequeños pergaminos y los abrió en la mesa de su cocina, uno encima del otro formando una cruz. Al realizar una secuencia de sellos manuales, ambos pergaminos cobraron vida y los kanji se extendieron por la mesa. Naruto se mordió el pulgar para sacar sangre y pasó por los sellos de las manos antes de pasar su pulgar sangrante sobre los dos pergaminos, invocando un gran pergamino azul. El legado de Nidaime. Una vez que abrió el gran pergamino, Naruto se desplazó hacia abajo por la sección de Taijustu, Ninjutsu y Genjutsu, antes de ir por el otras artes, en las que Nidaime se detuvo en sus días, a saber, Ninjutsu y Fuinjutsu del espacio-tiempo. Había mucha información sobre una técnica llamada Edo-Tensei, pero Tobirama extrañamente escribió sólo cómo lanzar la técnica, en lugar de cómo realizarla. Naruto sabía ahora que el Nidaime tenía una razón para todo lo que hacía. La descripción por sí sola indicaba que la técnica permitía al usuario convocar a los muertos. Eso fue suficiente para que el chico se mantuviera alejado. Con respecto al Ninjutsu y Fuinjutsu del espacio-tiempo, Tobirama ya le había informado a Naruto que tomaría mucho tiempo antes de que comenzara a entender el concepto. El pergamino explicaba que sería preferible que Naruto comenzara primero con Fuinjutsu, lo que le permitiría la base adecuada para el Ninjutsu espacio-temporal después. La habilidad característica de Tobirama, más allá de sus capacidades de traje, era la técnica llamada Iraisin. Que según el hombre, es un Ninjutsu de espacio-tiempo usado junto con una fórmula de Fuinjutsu. Todas estas palabras no le causaron más que dolores de cabeza al Genin, pero Tobirama nunca esperó que aprendiera Ninjutsu del espacio-tiempo al menos antes de convertirse en Hounin. Hasta ahora, el niño se conformó con aprender fórmulas de Fuinjutsu para principiantes. Los sellos de almacenamiento e incluso los sellos de explosión se encontraban entre su rango de conocimiento por el momento y ciertamente lo acompañarían a lo largo de los días de Genin. Tobirama pasó algún tiempo ajustando la caligrafía de Naruto en una de sus sesiones juntos. Por el momento, no tenía dinero para comprar pergaminos. Eso tendría que esperar hasta que realizara misiones de rangos E. Además, Tobirama le ordenó a Naruto que pasara un tiempo en la biblioteca investigando sobre la teoría detrás del Fuinjutsu. Por lo tanto, Naruto esperaba algunos viajes a la biblioteca Shinobi después del entrenamiento de hoy. Mirando el reloj, el niño selló el pergaminó de Tobirama y salió de su apartamento. Al elegir simplemente caminar hacia la ubicación, Naruto se preguntó sobre el camino que tenía por delante, con respecto a los desafíos y las expectativas que le había puesto el propio Nidaime Okage. Una cosa era cuando dicho hombre estaba cerca para guiar a Naruto durante el entrenamiento, pero ahora Naruto tenía que cumplir con el conocimiento impartido en el pergaminó. Y si el pensamiento se detuvo tan pronto como esas palabras se iniciaron y el niño no pudo evitar estremecerse ante el recuerdo de Tobirama, explicándole vívidamente que pensar en los que pasaría si era una completa pérdida de tiempo precioso. El hombre siempre disfrutó usando esos látigos de agua suyos. Campo de entrenamiento. Al llegar a tiempo, Naruto caminó directamente hacia su sensei, quien estaba fumando tranquilamente su cigarrillo con una sonrisa distante en su rostro. Desde que se convirtieron en el equipo 10, la relación de Naruto con su segundo sensei mejoró ligeramente. El niño disfrutó de sus sesiones de entrenamiento, incluso si no podía usar todo su arsenal de habilidades en ese momento. En sus palos, Naruto también usaría Taijutsu y Kenjutsu con un par de Shurikenjutsu. Ninjutsu se limitó a los tres habituales, sin embargo, para su disgusto interno. Aparte de los constantes entrenamientos con su sensei y sus compañeros de equipo, este último siempre ganó por Naruto, su equipo comenzó a aprender ejercicios de control de chakra. Asuma aprovechó esta oportunidad y le pasó el balón a Naruto. Como lo había aprendido, Asuma instó a Naruto a enseñar el oficio a Shikamaru y Hinata, mostrando los primeros signos de pereza en el libro de Naruto. Como era de esperar, Hinata lo hizo bien en su tercer intento. El clan Yuga fue prodigioso en su uso del chakra. Shikamaru no estaba mal, pero puso a prueba la paciencia de Naruto requiriendo 3 días para llegar a la cima. Sin embargo, el clan Nara era muy conocido por su inteligencia, no por su ética de trabajo. Su perezoso compañero de equipo entendió el concepto en el momento en que Naruto lo explicó. Sin embargo, al aplicar la teoría a la práctica, Shikamaru simplemente no se molestó en aplicarse al 100%. Como tal, Naruto siguió quejándose todo el tiempo, para diversión de Hinata y Asuma. Se llevaron a cabo un par de simulacros de Taijutsu más, antes de que el equipo fuera a la sala de misiones para esas mismas viejas y aburridas misiones de clasificación del niño no podía quejarse mucho, considerando que era su principal fuente de ingresos, pero en ocasiones solo deseaba desahogar sus frustraciones con el hombre que creaba este tipo de asignaciones. Como de costumbre, el equipo tomó sus dos misiones de rango D para el día y rápidamente se encargó de eso. Normalmente, Asuma despediría a su equipo por el día, pero hoy tenía una idea diferente. En el lugar de la barbacoa, reunió a su equipo para una agradable cena de barbacoa para una conversación muy necesaria. Bueno, han pasado cuatro semanas desde que empezamos y me siento inclinado a discutir un tema muy importante con ustedes tres. Es mi trabajo como su sensei guiarlos y entrenarlos para que se conviertan en shinobi y kunoichi consumados. Sin embargo, eso sí no significa que pueda simplemente elegir lo que creo que es correcto para cualquiera de ustedes. Ustedes tres tienen una gran cantidad de habilidades diferentes para elegir y es importante considerarlas todas para que puedan elegir qué tipo de shinobi serán en el futuro. Por ejemplo, elegí concentrarme en entrenar mis afinidades de ninjutsu y desarrollar un estilo de lucha único con mis cuchillos de trinchera. Si bien estaba convencido de que aprendía otras habilidades como Hounin, siempre me he mantenido fiel a mis elecciones como un shinobi. Los tres geninas sintieron cuando llegó la comida. Asuma continuó su primera conferencia. Habiendo dicho eso, entiendo que tanto Hinata como Shikamaru tienen técnicas de clan a las que recurrir, pero eso no significa que no puedas aprender habilidades diferentes. De hecho, creo que es prudente, considerando que tus clanes son muy conocidos en todo el mundo. Países Elementales El clan Hyuga es poderoso, pero más en la lucha a corta distancia. Contra un luchador de largo alcance, el Hyuken no tiene valor. Las técnicas de sombra del clan Nara también son conocidas. Hinata y Shikamaru asintieron solemnemente, ambos sabiendo fragmentos de la muerte de sus compañeros de clan debido a dichas debilidades. Problemático, entiendo ese sensei. Asuma mostró una sonrisa de disculpa. La conversación fue realmente importante. Entonces, me gustaría escucharte primero, Shikamaru. Como Nara, tu intelecto es tu arma astuta imprescindible. Tu control de chakra ha mejorado, al igual que tu Taijutsu. Apuesto a que tu padre te está instruyendo en técnicas de clan. Mendokusee, el Jutsu de mi clan tiene muchos usos y también muchas formas diferentes de usarlos. El enemigo puede saber sobre ellos, pero no pueden saber con certeza lo que haré. Pero luego, estoy hablando de enemigos cercanos a mi nivel aquí. Asuma asintió ante eso. Shikamaru continuó. Como dijiste sensei, mi mente es mi arma más astuta. Entonces, estaba pensando en habilidades para complementar mi Jutsu de clan, como quizás Genjutsu. Naruto permaneció callado durante todo el calvario, saboreando su carne en su lugar. Cuando escuchó la elección de Shikamaru, no pudo evitar aplaudir su elección. Quien hubiera pensado que el asma vago se aplicaría con un arte tan exigente. Sin embargo, requería un gran control de los chakras, por encima de su intelecto. Asuma hizo un ruido de pensamiento después de escuchar a Nara. Genjutsu, una elección interesante. Puedes usar las técnicas de tu clan como ofensa principal complementada con ilusiones. No está mal, supongo que puedo darte lo básico y luego quizás pedir algunos favores a un especialista. Asuma realmente creía que sería mejor si Shikamaru optara por técnicas ofensivas, como Taijutsu o incluso Ninjutsu. Luego, se estremeció al recordar una discusión bastante acalorada que tuvo con dicho especialista sobre el uso del Genjutsu. ¿Está bien, 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 Inata, y tú? Al recibir la atención de tres pares de ojos, la tímida niña se estremeció un poco, antes de frotarse los dedos. Asuma frunció el seño al instante ante la pantalla. Recordó su conversación con Kurenai sobre cómo Yuuga y Ashi trataba a su hija mayor y que su timidez era un su producto directo de cómo fue criada, especialmente después de la muerte de la madre de Inata. Sin embargo, estaba mejorando su confianza gradualmente en el entrenamiento con Naruto y Shikamaru. Ambos chicos se dieron cuenta e hicieron todo lo posible por ayudarla desde entonces. Eh, bueno, estaba pensando en entrenarme en habilidades de largo alcance, tal vez tiro con arco. Miró a Naruto y Shikamaru para tranquilizarse y se relajó al verlos sonreír y asentir con la cabeza. Tiro con arco eh. Una buena idea, Inata. Con tu Gyakugan, podrías ser bastante letal desde la distancia. Lo más impresionante. Si quieres, puedo acompañarte por los suministros necesarios para que puedas practicar. Estoy seguro de que tus compañeros de equipo te ayudará, especialmente a Naruto. Si eres capaz de golpearlo mientras se mueve, entonces estás listo para comenzar. Naruto le sonreía a la tímida niña, hasta esa parte. Asuma tenía una expresión divertida en su rostro mientras observaba al chico tranquilo fruncir el seño. Oí, ¿qué crees que soy, un objetivo vivo? Tal vez sea rápido, pero no me gusta la idea de ser golpeado por sus flechas todos los días, ¿sabes? Inata se rió de la pantalla. Esto también sería un entrenamiento para ti, en agilidad. Con su Gyakugan, su precisión sin duda será de primera. Una vez que la flecha salga de su arco, tendrás poco tiempo para esquivar. El hombre soltó una carcajada mientras Naruto murmuraba maldiciones incoherentes. Oh, vamos, Naruto, no seas así. Estoy seguro de que Inata no apuntará a tus órganos vitales, así que estás a salvo. Si ella es capaz de golpearte, eso significa que no eres lo suficientemente rápido. Eso es todo. Las quejas nunca cesaron. Y pensar que me estaba empezando a gustar, Sensei. Asuma se rió del comentario. Disfrutaba de este equipo, más de lo que pensaba. Está bien, basta de bromas. ¿Qué hay de ti Naruto? Asuma hizo la pregunta, pero desde adentro, en realidad estaba esperando la respuesta con anticipación. El niño estaba adoptado, mucho más que un gen inexperimentado. Su control de chakra era excelente, su destreza en ninjutsu y taijutsu era sobresaliente. Asuma tenía un prodigio en su mano y Naruto simplemente podía especializarse en cualquier cosa, reflexionó. Naruto, por su turno, tenía una opción clara en mente, pero también tenía proyectos paralelos propios y ninguno de ellos sería revelado hasta más adelante. Sin embargo, el chico se permitió un pequeño segundo de pensamiento divertido. Respondiendo que querría especializarse en ninjutsu y fuuinjutsu del espacio-tiempo. Sí, muy divertido sería el rostro de su Sensei. Me gustaría descubrir mi afinidad con el ninjutsu y dominarla. Asuma asintió con una sonrisa, con su destreza en el campo de batalla Asuma no tenía ninguna duda de que el chico sería una fuerza a la que temer Ninjutsu elemental dices Eso es algo bastante avanzado, aunque con el control de tu chakra, no es imposible La mayoría de los shinobi necesitan mucho tiempo para aprender un elemento Dime sensei, ¿cómo puedo aprender mi elemento? Asuma se sorprendió por la repentina pregunta Con el tiempo, la sospecha de locaje disminuyó, pero todavía estaba allí No obstante, Asuma vio que no tenía sentido no responder Considerando que tanto Shikamaru como Hinata también estaban interesados Realmente quería que sus estudiantes aprendieran Ninjutsu Y esta era la oportunidad perfecta para inculcar dicho conocimiento en sus cerebros Quien sabe tal vez Hinata y Shikamaru se interesarían Hay un documento especial para determinar la afinidad de uno En realidad, resulta que lo tengo conmigo Hinata y Shikamaru, ¿también quieres saber sobre el tuyo? Depende de la cantidad de trabajo que tenga que hacer Tanto Asuma como Hinata tenían gotas de agua gigantes en la parte posterior de la cabeza Naruto casi moldeó chakra para el látigo de agua después del comentario Todo lo que tienes que hacer es simplemente enfocar tu chakra en esta hoja de papel Prefiero explicar el resto después de ver los resultados Hinata, ve primero La yuga asintió y cerró los ojos mientras sostenía el papel en su mano Cuando abrió los ojos, sintió agua en la mano Asuma asintió, pero no dijo nada instando al gen imperezoso a subir a continuación El papel de Shikamaru se encendió y se convirtió en cenizas El papel de Naruto se partió en dos y ambas mitades se humedecieron Asuma ocultó su sorpresa por el resultado de Naruto A su padre le gustaría escuchar esto Está bien, entonces, la afinidad de Hinata es hacia el ninjutsu de agua Shikamaru tiene fuego mientras que Naruto, sorprendentemente, tiene afinidades tanto con el viento como con el agua Es bastante raro que un shinobi tenga dos afinidades, debo decir Naruto mostró una cara de sorpresa, seguida de una feliz, mientras Hinata lo felicitaba Asuma permitió que el genin participara en la conversación sobre sus elementos Mientras reflexionaba sobre lo que acababa de descubrir Su atención se centró en el enigma de Uzumaki al instante Un Hounin de su calibre tenía mucha experiencia en saber cuando alguien no dice la verdad Sin embargo, el júbilo de Naruto al saber acerca de sus elementos le pareció bastante extraño Considerando la sospecha del okage Si alguien realmente estuviera dando clases particulares al chico desde las sombras Entonces sin duda Naruto ya habría encontrado su afinidad elemental, considerando su potencial Entonces, Shikamaru quiere entrenar en genjutsu, Hinata necesita ayuda con tiro con arco y Naruto con ninjutsu elemental Veré si puedo mover algunos hilos para el entrenamiento de genjutsu El material de tiro con arco, creo, no será difícil de encontrar Yo supongo que hay al menos dos o tres tiendas en Konoha En cuanto a ti, Naruto, me temo que primero tendré que consultar con el okage sobre tu aprendizaje de ninjutsu elemental El chico frunció el seño, ganándose una sonrisa divertida del sensei El dominio del ninjutsu elemental es tan difícil como peligroso, especialmente si no está supervisado Sin embargo, creo que el okage lo aceptará, considerando quien es tu sensei Asuma no pudo evitar inflar su pecho con orgullo por eso ¿Qué quieres decir? El chico sintió que sus esperanzas de conseguir que el entrenamiento del viento se agotara a cada segundo Simplemente no consideró que Asuma necesitaría correr por el okage primero Soy considerado uno de los mejores usuarios de viento en todo Konoha Y como tienes afinidad por él, no hay nadie más adecuado para enseñarte Wow, de verdad, eso es increíble sensei Inata se rió de la cantidad de energía y emoción mostrada por Naruto, por supuesto, sin saberlo El chico no podía hacerse ilusiones, ya que el okage tendría que aprobar primero Sin embargo, si lograba jugar bien sus cartas, entonces podría asegurar al menos una cantidad adecuada de entrenamiento para su afinidad con el viento Ya tenía entrenamiento del elemento agua del nidaime Con esto, al menos en el departamento de ninjutsu, estaba todo listo Finalmente, el equipo abandonó el restaurante y se dirigió a sus respectivas casas o la oficina del okage La oficina del okage Hum Asuma solo miró fijamente a su padre mientras el anciano hacía ruidos de tarareo, al mismo tiempo que fumaba su tabaco Asuma no quería nada más que conocer los pensamientos de su padre de inmediato Admitió estar bastante entusiasmado con la perspectiva de pasarle su oficio al chico Sin embargo, para que eso suceda, al menos en este momento, necesitaría el consentimiento del okage Además, estaba el problema de cómo exactamente el chico se volvió tan bueno y sin supervisión aparente Una leve vena palpitó de su frente cuando pudo ver una sonrisa divertida de su padre ¿Sabes que me molesta cuando tardas tanto en responder, verdad? Sí, bueno, según la situación de Naruto, de hecho es bastante raro que él tenga dos afinidades, el viento y el agua Aunque supongo que es natural que lo haya heredado de su padre y su madre Si mal no recuerdo, Minato tenía viento y Kusina tenía agua, aunque ninguno de ellos eligió aventurarse en sus afinidades El estilo de Minato era más en Furuinjutsu y Ninjutsu espacio-tiempo, mientras que Kusina prefería pelear a corta distancia con sus cadenas de chakra Asuma, ¿qué puedes decir sobre su papel de chakra? Asuma frunció el seño ante la pregunta, sabiendo todo sobre lo que su padre quería saber De hecho, el papel de los chakras permitió descubrir la afinidad elemental Sin embargo, cuando un shinobi posee una alta afinidad por un elemento, el papel se comporta ligeramente diferente Su viento es la afinidad dominante y bastante fuerte en eso Sin embargo, su elemento agua no es una afinidad débil El papel de Hinata se humedeció, pero las mitades de su papel estaban empapadas Hiruzen le acarició la barbilla Interesante, el futuro de Naruto-kun se vuelve cada vez más brillante ¿Y cómo reaccionó a la noticia? Estaba emocionado, me atrevo a decir que antes no tenía ni idea Lo que me pareció extraño considerando la sospecha de que alguien lo está entrenando Hiruzen asintió De hecho, tal vez podamos atribuir su sorprendente crecimiento a él simplemente aplicándose más Me duele considerar la posibilidad de que Naruto-kun se estuviera escondiendo de mí Pero tuve que ver la situación desde todas las perspectivas posibles Hiruzen se permitió un tiempo para mirar hacia abajo avergonzado por sus acciones Cuando al chico no le iba bien en la academia, deseaba que se aplicara Al final, se aplicó, pero Hiruzen fue sorprendido preguntándose si alguien lo ayudó En verdad, todo lo que hizo fue creer que Naruto por sí solo no poseía las habilidades necesarias para crecer como Shinobi Bueno, el hecho es que Naruto mejoró y lo hizo demostrando que todos estaban equivocados Incluso el propio Hiruzen Oh, Asuma, te permitiré comenzar su entrenamiento de viento Pero solo la teoría y los ejercicios de control elemental por el momento Asuma asintió y se levantó de la silla Me equivocaría al suponer que ya no estás interesado en investigar más su situación Hiruzen asintió con una expresión resignada Hasta ahora, nunca ha demostrado nada más que habilidades excepcionales en lo que se enseñó en la academia Aparte de los dos ejercicios de control de chakra, sus habilidades se centran en Taijutsu, Kenjutsu y Shurikenjutsu Posee un arsenal más variado de habilidades Sí, no hay razón para que sigamos buscando más, Asuma Puedo decir que solo crecerá como un Shinobi y es nuestro deber guiarlo Es bueno saberlo, porque estoy disfrutando cada vez más de mi equipo Sería una pena interrumpir su crecimiento, basado en suposiciones Nos vemos, viejo Asuma lo saludó con un saludo, antes de irse en un Shunshin Hiruzen, ahora solo, se paró sobre los registros de Shinobi de Naruto, reflexionando Si el chico mostraba tanta destreza en el departamento de Ninjutsu como lo había hecho con el Taijutsu Entonces, según todas las cuentas, Naruto sería un prodigio En el mismo camino que el hijo de Minato estaba el alumno de Kakashi, Uchiha Sasuke Hiruzen ya era optimista para esta nueva generación ya que todos los herederos del clan se graduaron Sin embargo, aunque todos los miembros del clan se mostraron prometedores en las habilidades respectivas de su familia Naruto y Sasuke eran los únicos hasta ahora que mostraban promesas en las habilidades generales Naruto más aún, considerando que no tenía a nadie que lo ayudara y aún mostraba tanta promesa En este momento, Sasuke tenía la más mínima ventaja, porque su familia le enseñó al chico el Ninjutsu de fuego Sin embargo, eso cambiará una vez que Naruto domine su elemento Hiruzen no tenía ninguna duda sobre el inmenso talento del chico Como tal, al día siguiente Llegó el día siguiente y el equipo comenzó su rutina matutina como de costumbre Después de dos horas de práctica y sparse, Asuma reunió sus tres genins Bien equipo, ahora iremos al ocaje para una misión Ahora, antes de hacer eso, me gustaría seguir nuestra conversación de anoche Comenzando contigo Shikamaru Ya que estás interesado en aprender genjutsu, le pregunté aún el favor de otra Hounin que se especializa en el campo Por ahora, ella creía que era prudente aprender primero la teoría detrás del arte de las ilusiones Así que aquí tienes Asuma arrojó un pergamino para el genin de pelo de piña En ese pergamino, ella detalló no solo los conceptos básicos Sino también algunos ejercicios de control de chakra Después de todo, genjutsu requiere un gran control de chakra para realizar Por supuesto, Shikamaru soltaría un suspiro consternado al pensar en la cantidad de trabajo que tendría que hacer Hombre, ¿es demasiado tarde para cambiar de opinión sobre esto? Tengo la sensación de que va a ser bastante problemático Naruto resopló ante ese comentario Le tomó mucho tiempo y esfuerzo poder usar genjutsu Naruto también tenía que agradecerle al nidaime, dando su opinión, por así decirlo Asuma, por su turno, se limitó a sonreír ante el comentario de Shikamaru, antes de seguir adelante Naruto, deseabas aprender a manipular el viento, así que como Shikamaru, comenzarás con la teoría primero y luego pasaremos a los ejercicios prácticos Te llevará mucho tiempo comenzar a aprender técnicas, pero tienes mucho tiempo para eso Desde adentro, Naruto gimió, pero desde afuera, sonrió y tomó el pergamino Abrió el pergamino y comenzó a leerlo de inmediato, bloqueando su atención al mundo exterior Ahora con Hinata, antes de ir al ocaje, nos detendremos en una tienda de armas, para comprar un juego de arco y algunas flechas para que practiques Entonces, sigamos adelante, deberíamos El equipo luego dejó el campo de entrenamiento con Naruto medio, caminaba medio concentrado en el pergamino Incluso si era solo teoría, se describió de manera bastante vívida Mientras el equipo caminaba Buenos días Kakashi, como de costumbre, el espantapájaros Hounin simplemente lo despidió, sin apartar los ojos de su preciosa novela Hasta que sintió una cabeza rubia chocando contra su estómago El Hounin miró hacia abajo de su libro, para ver dos ojos azules mirándolo con una mirada de perdón en su rostro Ataque Kakashi admitió que interactuó muy poco con el hijo de su sensei Bueno, muy poco fue un eufemismo ya que lo más que interactuaron fue cuando Kakashi tuvo que seguir al niño en sus días de Anbu A pesar de todo, había escuchado historias del hijo de sensei de Asuma y de locaje a veces Solo podía ver por la postura del niño que los rumores eran bastante ciertos Asuma se acercó a él hace dos días y le dijo lo hábil que era Naruto y que quería medir sus habilidades contra un Uchiha Sasuke, el novato del año En ese momento, Kakashi simplemente se encogió de hombros diciendo que lo pensaría Oh, lo siento por ese Hounin-san, me dejé llevar leyendo Kakashi sonrió asintiendo con la cabeza hacia Naruto, antes de volverse hacia Asuma Bueno, Asuma, sobre lo que solicitaste, creo que podemos arreglar algo Ahora discúlpame, pero llego tarde para reunirme con mi equipo Shikamaru fue quien notó que la mirada del hombre se movía hacia Naruto El Hounin-barbudo asintió con una sonrisa en su rostro Kakashi nunca cambiaría su tardanza Aún así, Kakashi tenía buen ojo para el potencial y definitivamente lo vio en Naruto Poco que todos supieran, Naruto también pudo agarrar a Kakashi brevemente y ahora estaba mirando como el hombre se iba El Nidaime Okage había impartido algunas capacidades sensoriales a su alumno Si bien no es un sensor nato, Tobirama le enseñó un par de cosas usando su propio chakra Para que Naruto pueda aprender más sobre su enemigo antes de que comience la pelea Lo hizo con Asuma cuando se conocieron y ahora lo hizo con este chico, Kakashi Mientras que Asuma tenía más capacidad de chakra que Kakashi, el chakra de Kakashi se sentía más denso Sus bobinas de chakra están quizás más desarrolladas que las de Asuma Asuma-sensei, ¿qué fue lo que dijo Kakashi? Preguntó Shikamaru, ganándose una divertida risa de su sensei Oh, eso no es nada, solo una apuesta tonta entre Hounin Ahora, sigamos moviéndonos En poco tiempo, el equipo entró en una tienda de armas y esperó a que Inata comprara el material necesario para su oficio Shikamaru vio una silla colocada junto al mostrador e inmediatamente tomó un asiento relajante Mientras Asuma ayudaba a Inata con sus elecciones La persona que trabajaba en la tienda estuvo con ellos todo el tiempo Lo que permitió que el miembro restante del equipo deambulara por los muchos artículos de la tienda Por lo general, no se molestaría en entrar sin un enje de aspecto decente Se dio cuenta de que cuando venía personalmente a comprar algo, el vendedor le cobraba de más Sin embargo, cuando simplemente entró como un individuo moreno, sin marcas de bigotes y con un chaleco Chunin Incluso obtuvo descuentos y promociones Por supuesto, simplemente podría ir a Lokage o su sensei para quejarse Pero entonces simplemente no quería molestarse con tal molestia Además, era una buena práctica ya que la mayoría de estos proveedores tenían al menos entrenamiento Genin Shinobi Con todo resuelto, el equipo marchó hacia la Torre Okage para cumplir su misión Oficina de Asignación de Misiones El Okage eligió este día específico para unirse a la Junta Chunin responsable de las asignaciones de la misión No era un requisito de él, pero lo hizo para dirigirse personalmente a su Shinobi de vez en cuando Esta mañana, algunos de los equipos Genin ya habían pasado y se habían ido con sus asignaciones Los escuadrones de novatos, sin embargo, aún no han aparecido Sabía que el equipo de Kakashi sería el último, pero el de Asuma y Kurenai no solían tardar tanto en aparecer Sin embargo, sonrió tan pronto como escuchó pasos que se acercaban Parecía que el equipo de Asuma salió primero hoy El Genin llegó al frente con Asuma a remolque mientras se alineaban frente a Lokage El equipo 10 se presenta al servicio Asuma anunció con orgullo, ganando un asentimiento de Lokage Bueno, me preguntaba cuando aparecerías Asuma Kun, tu equipo suele llegar mucho antes Bien, ahora el equipo 10, tenemos una larga lista de misiones de rango de aquí para que elijas Esta era la cola de Naruto para ignorar a Lokage Si, no quería nada más que quejarse ahora mismo con el anciano sobre estas llamadas misiones Pérdidas de tiempo, las consideró a excepción del que completó en solitario Una parte importante del entrenamiento del Nidaime fue que, aunque Naruto se entrenó extensamente para dominar sus habilidades en combate Tenía oportunidades mínimas para probarse realmente a sí mismo Claro, entrenar con su equipo fue agradable y todo, pero apenas trabajó contra sus compañeros de equipo Y Asuma nunca lo presionaría realmente Necesitaba oponentes, necesitaba experiencia por encima de todas las cosas Ah, y por cierto, dijo Asuma justo cuando estaban a punto de irse Creo que mi equipo está listo para misiones de rango C Esto tomó a su equipo por sorpresa, incluso a Naruto Umino y Ruka parecía perturbado ¿Están ahora, HMMM? Bueno, quizás mañana, podamos elegir uno Asuma asintió, antes de dejar a Lokage solo con sus dos Chunin presentes Okage-sama, ¿es realmente prudente enviarlos a misiones de rango C tan pronto? Se graduaron el mes pasado El Okage sonrió mientras se volvía así a su Chunin de confianza Si bien es cierto que carecen de experiencia, también es cierto que estos tres son genin muy parentosos Shikamaru es bastante genio y estratega del equipo Y Uginata tiene un conocimiento sólido de su Yakugan Por último, pero ciertamente no menos importante Naruto, Kun es quizás el genin más talentoso de su generación Según los informes de mi hijo, Naruto se ubicó muy alto en casi todo lo que un nuevo genin debe saber Estoy seguro de que alcanzará grandes alturas en su carrera Esa es precisamente la razón por la que les he permitido participar en misiones de rangos En Naruto-kun es hábil, pero como dijiste, carece de experiencia Solo puedes mejorarte enfrentando adversidades y saliendo en la cima Iruka casi se sintió avergonzado después de la conferencia, pero su preocupación permaneció Sé que están dotados, pero no puedo evitar sentir que es demasiado pronto para ellos El Okage solo le sonrió al hombre Había elegido sabiamente colocar a Iruka en la academia Eso demuestra lo mucho que te preocupas por tus estudiantes, Iruka Sin embargo, ahora es el momento de que se aventuren fuera de los confines de nuestras grandes murallas Y conozcan el mundo exterior No te preocupes, sin embargo, no planeo enviar ellos solos El equipo 10 fue lo suficientemente educado con las misiones de rango D Sin embargo, estaba bastante claro en el rostro de Naruto que no le gusta mucho el tema Los otros equipos, sin embargo, serán más vocales al respecto, exigiendo un rango C Iruka suspiró al ser derrotado Sabía que Inuzuka Kiba explotaría en cualquier momento y también Uchiha Sasuke, exigiendo tareas más difíciles A veces, solo deseaba poner algo de sentido en la cabeza de los Hounin por arriesgar la vida de sus estudiantes innecesariamente ¿Entonces planes enviar dos equipos? El Okage asintió, muy complacido por el intelecto de este joven Sí, aunque cederé al juicio de Kakashi de antemano Tenía la sensación de que Kulenai, siendo un Hounin novato, sería más cauteloso al tomar una misión de rango C Ya le había hablado sobre elegir un enfoque más práctico para sus enseñanzas y luego simplemente enseñar temas teóricos a su genin Si bien Hiruzen no creía en su eficiencia, seguía siendo un método válido de enseñanza y ha producido excelentes resultados Si la memoria le sirvió correctamente, el Yondaime Okage optó por este mismo enfoque en su propio equipo Al día siguiente, al día siguiente, como se esperaba, ambos equipos estuvieron junto al Okage en la oficina de la misión Bueno, ya que tanto Asuma como Kakashi consideraron que sus equipos estaban listos para una misión de rango C He decidido aceptar su sugerencia Cada equipo tuvo sus propias reacciones a la noticia Inusuka Kiba miró a Sasuke y ambos compartieron una sonrisa con determinación Sakura parecía asustada, pero trató desesperadamente de ocultarlo Naruto pudo ver que ella dio un pequeño paso más cerca de Sasuke, a lo que volvió los ojos con secreta irritación Shikamaru simplemente murmuró su famosa palabra mientras Hinata dudaba claramente de sí misma Aunque sonrió cuando Naruto colocó una mano reconfortante en su hombro Sus problemas de confianza ciertamente disminuyeron, pero tomaría tiempo desaparecer por completo Después de permitir algo de tiempo, Hiruzen continuó Sin embargo, en lugar de enviar una misión a cada uno de los equipos He decidido enviar a ambos equipos en una única misión de rango C El Okage estaba a punto de continuar cuando Kiba expresó su protesta Oye, no necesitamos estos pensamientos, simplemente nos retrasarán El heredero Inusuka fue lo suficientemente sabio al cerrar repentinamente su trampa Cuando el Okage lo miró con severidad seguido de un pequeño aumento de chakra Kakashi suspiró ante el arrebato de su alumno y se disculpó con el Okage en nombre de Inusuka Por supuesto, no antes de pegarle en la cabeza al chico fogoso por su comportamiento frente al Okage Naruto, por su turno, se mantuvo callado y asombrado por el método rápido pero directo Utilizado por Sandaime para infundir orden En cierto modo, le recordó al Nidaime Okage cuando Naruto actuó de manera similar a Kiba en este momento Aún así, Kiba tuvo suerte Tobirama no tuvo reparos en ponerse físico y por físico, se refería a látigos de agua Hubo una vez que el hombre incluso usó una bala de agua sobre él Un incidente que Naruto todavía recordaba dolorosamente hasta el día de hoy Fue el día que aprendió para nunca cabrear a un Kage Ahora, como estaba diciendo, enviaré a ambos equipos a esta misión de rango Se consiste en proteger a un civil de ladrones y bandidos Mientras viaja de regreso a su tierra natal, en Wave Country Tatsuna, por favor entra Por la puerta, entró un anciano sosteniendo una cantimplora de alcohol Tatsuna era un hombre de cabello gris con gafas, una gran barba y ojos oscuros Llevaba una camiseta sin mangas con cuello en V con un Ovi, pantalones y un par de sandalias También llevaba una toalla alrededor del cuello y llevaba un sombrero puntiagudo en la cabeza Kiba tuvo que taparse la nariz ante el fuerte olor a alcohol que emanaba de este hombre Tatsuna miró a los dos equipos con gran escrutinio y frunció el seño ante lo que vio ¿Cuál es el significado de este Okage? Contraté a un shinobi para protegerme, no a niños pequeños que apenas habían quitado los pañales Ese camarón rubio de ahí, no es posible que me convenza de que es un shinobi Naruto escuchó risas obviamente provenientes de Kiba Si bien su altura no decía mucho, el anciano, su cliente, estaba presionando Ahora, Naruto podía pensar en muchas cosas que hacer para demostrar que es un shinobi Por supuesto, muchas de las posibilidades incluían habilidades que todavía no podía revelar Dicho eso, se había conformado con algo más sutil Con un ligero movimiento de muñeca, ganándose los ojos entrecerrados de quienes lograron seguir sus movimientos Un kunai viajó rápido a la cantimplora que sostenía el cliente En menos de un segundo, el kunai atravesó la cantimplora, salpicando todo el alcohol en la expresión sobría del anciano al instante Kiba tuvo la decencia de caer de culo al suelo mientras el kunai pasaba a escasos centímetros de su nariz Sasuke miró al rubio con alarma, sin recordar que antes fuera tan bueno Shikamaru, por su turno, simplemente suspiró consternado mientras Hinata se cubría la boca con sorpresa Aparentemente, a Naruto no le gustaba que lo acosaran solo por su apariencia Importa poco si crees que soy un shinobi o no, al final, todo lo que necesitas es que el kunai vaya directo a tu cuello Asuma simplemente se rascó la cabeza avergonzado por su genin Ah, Naruto, no podemos atacar a los clientes, sabes, estaba acostumbrado a ver tales velocidades en sus palos A diferencia de Kakashi y el Okage que fueron los primeros testigos de la habilidad del niño Naruto se conformó con una sonrisa, pero se inclinó así a el cliente Mis disculpas por atacarte Tatsunasan, sentí la necesidad de convencerte de que estoy más que lista para protegerte contra ladrones y bandidos El cliente asintió vacilante, aunque sintió como si el niño estuviera colocando un cuchillo a centímetros de su cuello El Okage, tomando el control de la situación, se aclaró la garganta y se dirigió a los dos equipos Ok, avanzando, esta es una misión de rango C que consiste en proteger a Tatsuna durante su viaje de regreso a Wave Country La misión comenzará mañana, despedidos a todos Hiruzen sintió la necesidad de hablar con Naruto, pero pensó que Asuma podría hacerlo por él La forma en que Naruto lanzó ese kunai, sin embargo, hizo pensar al Okage Esperaría que tal dominio viniera de un Chunin de alto nivel o incluso de un Hounin, no de alguien que se graduó recientemente Naruto le dijo hace un tiempo que no hacía nada más que entrenar y estudiar todo el día después de la academia Teniendo en cuenta lo que acababa de ver, parecía muy bien que su entrenamiento dio excelentes frutos Hiruzen activó rápidamente su bola que todo lo ve para lo que estaba a punto de suceder Con los equipos A todos les resultó extraño que, después de dejar la oficina del Okage, el Hounin hiciera pasar a ambos equipos para que los siguieran hacia un campo de entrenamiento más apartado Después de llegar al campo de entrenamiento, Asuma anunció sus intenciones, ya que sabía que Kakashi era demasiado vago Ok, apuesto a que todos se están preguntando por qué Kakashi y yo decidimos unirnos a ustedes seis juntos Mañana todos ustedes se embarcarán en una misión de rangos en no solo eso, sino que también estarán realizando misiones con alguien que conocen Casi nada sobre Con el tiempo, todos ustedes participarán en misiones con otros Shinobi, por lo que es imperativo que aprendan a trabajar bien con otros además de su equipo Genin Ahora, usaremos hoy para que cada equipo llegue a conozca al otro Dicho esto, comenzaremos con los mástiles individuales y luego pasaremos a los ejercicios de equipo Asuma ignoró la queja de Shikamaru y el impulso narcisista de confianza de Kiba Empezaremos con los palos individuales, Hinata será la primera contra Sakura, luego Shikamaru contra Kiba y el último Naruto contra Sasuke Kakashi y yo monitorearemos las peleas Cuando Hinata y Sakura se trasladaron al centro del claro, el resto les dio espacio Sasuke, sin embargo, siguió mirando a Naruto todo el tiempo Oh, Hinata y Sakura, ¿están listas? Asuma comenzó la pelea Tan pronto como se inició el combate, Sakura tomó la ofensiva Recordó lo tímida y tímida que era Hinata en la academia y sabía que tenía una oportunidad para mostrarle a Sasuke lo genial que era Sin embargo, aunque Hinata nunca disfrutó de ir a la ofensiva en las peleas, no menospreció sus habilidades en Taijutsu Sakura corrió una línea frontal e intentó dar un paso a un lado para atacar a Hinata desde la izquierda Con gran delicadeza y estilo, Hinata simplemente evadió el asalto bastante lento de Sakura y aprovechó la oportunidad de la apertura en el lado derecho desprotegido de Sakura Una pesada palma entrelazada con Chakra y Sakura se estremeció de dolor, sin saber que Hinata acababa de cerrar su Tenketsu Sakura trató de pararse y dar más pelea, pero simplemente no pudo controlar su Chakra, con el fin de usar los tres ninjutsu de la academia que conocía Otro frágil intento de Taijutsu falló Ah, ¿estás bien Sakura? Hinata abrió su Tenketsu y la levantó, ganándose una sonrisa de dolor de Sakura Wow, eres realmente fuerte Hinata, el yuga se sonrojó ante el elogio, mientras que Naruto parecía listo para asesinar a la chica de cabello rosa Imaginaría que ella mostraría más después de un mes Muy bien, ahora es mi turno, prepárate para perder a Shikamaru Kiba y Shikamaru estaban ahora cara a cara Kiba parecía presumido, mientras que Shikamaru no podía verse más aburrido mientras agarraba un kunai y lo sostenía Naruto no pudo evitar sonreír ante la sonrisa despistada de Kiba El Hounin también lo notó, pero Kakashi simplemente eligió leer su libro para evitarle la vergüenza Con una sonrisa divertida, Asuma anunció el comienzo de la pelea Kiba, todavía sonriendo como un idiota, se preparó para atacar, solo para darse cuenta de que no podía mover su cuerpo Ni siquiera Akamaru podía moverse, considerando que el pequeño cachorro también estaba atrapado en la misma técnica El Inuzuka permaneció desconcertado y gruñó al Nara ¿Qué me hiciste bastardo? Shikamaru solo suspiró consternado No tenía ganas de explicar mucho ¿Por qué no miras hacia abajo y me cuentas qué pasó? Kiba hizo lo que le ordenaron y de hecho vio que su sombra estaba conectada a la de Shikamaru De repente, Shikamaru extendió el brazo que sostenía el kunai, lo que obligó a Kiba a hacer lo mismo, excepto que su mano no sostenía nada por el estilo Un par de pasos después, Shikamaru dejó de caminar El kunai se detuvo a centímetros del pecho de Kiba y seguiría acercándose El Inuzuka gruñó por perder, pero cedió Kakashi sintió la necesidad de explicárselo a su despistado alumno El clan Nara se especializa en manipular su sombra Tiene muchos usos Uno de ellos consiste en atar al oponente capturando tu sombra Kiba escuchó a su sensei hablar mientras Naruto y Sasuke se colocaban uno frente al otro El resto ya les dio espacio a los chicos En la mente de Sakura y Kiba, Naruto sin duda perdería Pudo haber mostrado una mejora en la escuela, pero se había graduado en el medio de la clase Mientras que Sasuke era el mejor estudiante Mientras tanto, Shikamaru y Hinata dudaban que Naruto mostrara su mejor nivel en la academia Simplemente mostrando lo suficiente para graduarse No quería decir que Naruto fuera más fuerte que Sasuke Solo que uno no podía basar las habilidades de Naruto de acuerdo con su exhibición hasta hace un mes Kakashi y Yasuma estaban uno al lado del otro mientras conversaban en silencio Sasuke, mientras tanto, miró a su oponente y recordó lo rápido que se movió de regreso a la oficina del Okage Había pasado un mes desde la última vez que vio a Naruto pelear y en ese entonces era completamente diferente La sangre de Sasuke Uchiha bombeó dentro de sus venas y sintió entusiasmo por la batalla que se avecinaba Si mejoró tanto, entonces Sasuke puede haber encontrado un adversario digno contra el que poner a prueba sus habilidades Kiba estaba bien en el departamento de Taijutsu, pero el Inuzuka simplemente no podía ofrecerle a Sasuke más Que unos pocos minutos de una pelea justa Naruto, por su turno, miró a Sasuke mientras recordaba lo que dijo el Nidaime sobre el clan Uchiha Incluso si Tobirama se centró más en el Sharingan, compartió información sobre su forma de pensar y cómo se comportan en el campo de batalla Su estilo de Taijutsu se centró principalmente en anticipar los movimientos del oponente Incluso sin el Sharingan, los Uchiha habían entrenado sus ojos y su cuerpo para adaptarse de acuerdo con el enemigo Dicho esto, siempre parecerá que un Uchiha es más rápido de lo que realmente es Sin embargo, aparte de eso, Naruto vio esto como una oportunidad increíble para ganar experiencia Asuma dio un par de pasos más y anunció el comienzo de la pelea Naruto pasó a la ofensiva de inmediato, lanzando un grupo de shuriken a velocidades impresionantes Sasuke reaccionó instintivamente, sin esperar mucho un asalto de largo alcance en un combate Eludió los proyectiles y cargó contra el Uzumaki, usando chakra para aumentar su velocidad Estuvo dentro de la guardia de Naruto en menos de dos segundos, antes de apuntar un golpe brutal a la cara de Naruto Naruto, por su turno, giró rápidamente su cuerpo y redirigió el golpe de Sasuke con su brazo Siguió con una patata lateral, pero Sasuke logró evadir manteniendo su impulso Usando el propio movimiento del rubio, Sasuke rápidamente agarró un par de shuriken y se los arrojó a Naruto Desde tan cerca, los shuriken eran inevitables, perforando su brazo y estómago Naruto se estremeció de dolor por un segundo, antes de sonreír mientras el humo lo rodeaba Sasuke, en cambio, perforó un tronco Naruto vino por su trasero, pero no estaba solo A su lado, 5 Bunshins reflejaban cada uno de sus movimientos Sasuke rápidamente les arrojó shuriken, disipando los Bunshins Sin embargo, como estaban demasiado cerca, Sasuke no pudo evitar un golpe directo en el estómago por parte del verdadero Naruto El sonido del impacto hizo que todos en las cercanías se estremecieran cuando Sasuke perdió toda su capacidad respiratoria por un corto periodo Tenía que moverse rápidamente ya que Naruto no había terminado Saltando hacia atrás un par de veces, logró crear una distancia para respirar nuevamente Nunca antes había recibido un golpe tan fuerte y la forma en que Naruto se movía era mucho más coordinada y precisa que en la academia Obteniendo una nueva resolución, el Uchiha cargó una vez más y comenzó una pelea a corta distancia con Naruto, sin mostrar dominio sobre el otro Sus movimientos eran rápidos, más rápidos que el nivel genin fácilmente Los espectadores, al menos los genin, se sorprendieron o no, en el caso de Kiba, se quedaron sin palabras Apenas podía seguir esos movimientos Sakura simplemente dejó de intentarlo por completo De hecho, Naruto es bastante hábil como dijiste Asuma El Houni barbudo sonrió mientras encendía un cigarrillo También Sasuke, pero Naruto normalmente se mueve más rápido Recuerda que tiene un dominio completo de su chakra, pero hasta ahora no lo está usando para luchar contra Sasuke Kakashi miró a Asuma por el rabillo del ojo y se centró en el hijo de su viejo sensei Y, de hecho, Asuma tenía razón De vuelta a la pelea, Sasuke descubrió que, a cada segundo que pasaba, Naruto estaba aumentando lenta Pero seguramente su ritmo y la fuerza detrás de los golpes Para compensar, Sasuke enfocó más chakra en sus extremidades, pero podía sentir su capacidad disminuyendo, mientras que Naruto apenas parecía desconcertado Un aspecto de las reglas de combate de Uchiha es la observación Sasuke tenía que estar atento para capturar los detalles minúsculos durante una pelea Por eso se sorprendió al ver la expresión facial de Naruto durante su pelea Por lo general, parecía más despreocupado como si el mundo entero no pudiera desconcertarlo Ahora, sin embargo, era todo lo contrario Parecía completa y absolutamente concentrado en la batalla Sasuke se estremeció cuando la patada de Naruto llegó demasiado rápido para que él la esquivara Lo que obligó a Sasuke a bloquearla con sus brazos El poder detrás del golpe fue demasiado para su brazo Naruto no se detuvo y rápidamente se volteó hacia el lado expuesto de Sasuke Deteniendo su espada a centímetros de perforar el riñón de Sasuke Incluso si esto era solo un entrenamiento, esta era la primera vez, desde ese fatídico día, que Sasuke sentía que iba a morir Seguramente, si Naruto hubiera sido un enemigo, lo sería Fue una clara victoria de Naruto, según Asuma Naruto ya había mostrado tanta tenacidad mientras luchaba contra él, por lo que no se sorprendió Los demás, sin embargo, solo pudieron mirar boquiabiertos la pantalla Kiba se sentía tan fuera de lugar en este momento y no podía dar una respuesta adecuada Felicidades Sasuke, parece que lograste despertarlo Tanto Kakashi como Sasuke estaban muy sorprendidos por lo que acababa de decir Naruto El rubio sonrió y colocó su espada frente a los ojos de Sasuke Sasuke jadeó al ver que sus ojos ahora estaban rojos con un solo tomo en cada ojo Una pelea con este chico y Sasuke ya activó su Sharingan Concedido que Sasuke aún no había usado ningún ninjutsu, pero por lo que había presenciado, Naruto no se dejaría desconcertar por las técnicas que conocía En este momento, su sangre uchiha bombeaba como loca y su corazón latía más rápido que nunca Prometió matar a su hermano y Naruto será quien lo ayude a alcanzar el nivel de Itachi Fin del capítulo, y si desean jugar conmigo al Fortnite o Rocket Reage Mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, el cual está en la descripción del video Dicho esto, me despido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.